Muy buenas, aquí os traigo nuevas informaciones acerca de Ellie Goulding. Acaba de estrenar una de las canciones, un quantum single que irá incluidas en Delirium, que se pone a la venta el próximo 6 de noviembre y que la verdad, canción tras canción no hace más que incrementar mis ganas de poder escuchar el nuevo disco de Ellie Goulding que como efectivamente ya prometió, suena mucho más ambicioso, mucho más comercial y la verdad que sí que es cierto, suena totalmente comercial. Ha sido un quantum single llamado Lost and Found, os lo voy a dejar en la caja de descripción. Esta canción está producida por Max Martin y la verdad que sí que es verdad Max Martin siempre digo yo que hay como un trasfondo que siempre digo ¡Ah! Esta canción es de Max Martin, pero en esta canción no lo termino de encontrar, a ver qué os parece a vosotros. Para todos aquellos que hayáis reservado el álbum, se ha descargado directamente la canción a vuestro iTunes, si es que la habéis reservado por iTunes así es que bueno, si habéis reservado el disco, allí os van a ir surgiendo o se van a ir descargando automáticamente las canciones que vaya anticipando de este esperadísimo 3 de trabajo discográfico de Ellie Goulding. Pero no es el single oficial. El segundo single oficial, como ya dijimos aquí en Bob News, es Army y seguramente no ha dicho fecha de lanzamiento pero se hará cara al lanzamiento del álbum así es que hasta el 6 de noviembre, quizá unos días antes, no escucharemos Army. Por cierto, estará presentándose esa misma semana, la próxima semana del 6 de noviembre el 13 de noviembre estará presentándose en Children's Inné, donde presentará por primera vez este segundo single, donde presentará por primera vez actuando. El single supuestamente, bueno, evidentemente se va a estrenar antes de que actúe por primera vez con su nuevo single. Ya sabéis que para ser informado todo lo que han surgido acerca de Ellie Goulding en el cual haremos un review de The Lidium y la verdad es que me están cantando todo lo que estoy escuchando te aconsejo que te suscribas aquí a Bob News. Aquí en la caja de descripción te dejaré las últimas canciones que han sido estrenadas tanto como el tracklist, todo lo que se sabe acerca de Ellie Goulding los dejaré aquí abajo en la caja de descripción. También te dejaré las últimas informaciones que han surgido acerca de Ellie Goulding por si te has perdido alguna, producto de hacer el disco, todo lo que hemos hablado te dejaré aquí abajo en las últimas noticias para que le eches un vistazo por si te has perdido algo. También te dejaré las redes sociales a las cuales nos podéis seguir para estar completamente conectados a Bob News o por si surge una noticia de última hora. Ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.